En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 1 de junio a Lisette Davad, a Andrea Verónica Lescano, a Roxana Pérez Castro, a Beto Canteros y a Fría Cuña, a quien le dejamos un cariño muy especial. El día 2 es el cumpleaños de Tomás Popovich Tassano y del doctor Ricardo Rasmussen. También saludamos a los contadores en su día. El día 3 cumplen años de casados Dolores Giner de la Torres y su esposo el contador Oscar Machado. También es el cumpleaños del doctor Raúl Alcaraz. Las cumpleañeras del 4 son Viviana de Kugler, Graciela Chela Basante, Gabriela Zapata de Benítez. También están de cumpleaños Ana de la Vega, Angelina Itkin, Laura Alegre, Rosario Da Fonseca y han dejado un cariño para Lisandro Dace. El día 5 cumplimos con Florencia Mendoza, con Fernanda Sadi, con Isondú Lugo Ferreira. También saludamos a Silvana Costa, a Susana Gómez y a Raúl Bogado. El día 6 es el cumpleaños de Mónica Bispo de Hernández, de Sonia Martínez de Riache. También es el cumple de Laura Medina, de Paloma Rocío, Vallejos Capará, de Gabriela Cocciolo y de Juan Marcelo González. Finalmente, el día 7, además de saludar a mis colegas periodistas en su día, le decimos muchas felicidades a la señora Juana Pabla Velázquez de Busi, que va a estrenar Jóvenes y Flamantes 100 años. Le deja un cariño a toda su familia, especialmente su nuera, Marinela Busi. Nosotros nos adherimos a este saludo y también le decimos felicidades a Griselda Gauna de Valentinotti. Hasta aquí llegamos, punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el reencuentro dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán, lo sé.